El concejal popular Ernesto Marín tira de hemeroteca para demostrar que el alcalde de Chiclana y el gerente de puertos de Andalucía mienten cuando aseguran que no hubo contactos entre el ayuntamiento y la junta sobre Santipetri en los últimos cuatro años. Marín ha relatado los encuentros que mantuvo con representantes de la administración autonómica para presentarles el proyecto para desarrollar en el antiguo pobrado al madravero. Creo que una vez más mienten, una vez más miente para echar todo lo que se pueda encima del gobierno anterior y para decir que no se ha hecho nada, que hubo una desconexión absoluta contra la Junta de Andalucía para todos los temas, absolutamente mentira, siempre estuvimos en contacto con la Junta de Andalucía, que después nos dieran o no nos dieran, pues efectivamente no nos dieron nunca nada, eso no está claro, además con bastante hipocresía, nos dice que lo vamos a desarrollar era mentira. En opinión de Marín, las propuestas del gerente de puertos de Andalucía para recuperar el poblado de Santipetri no están tan lejos de su bosque pesquero. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que el señor de Celi, quizá, quizá, porque no sabe todo lo que piensa el señor Román, digo yo que será, dice lo que hay que hacer ahora en Santipetri es la tipología parecida pero renovada. Ya le empiezan a enmendar la plana al señor Román, una tipología parecida pero renovada, o sea, no vayamos a caer en el error que este señor que está al lado mío ha querido caer, ¿no? Y debe ser lo que es, pero renovado con nuevas actividades turísticas y económicas. El exalcalde ha recordado los reconocimientos que acumula el proyecto que ganó el concurso de ideas Bosque Pesquero. En sus palabras, es una estupidez desdeñar ese proyecto.